hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno como sabemos llegan a la fórmula 1 las cripto monedas de la mano del equipo red bull y bueno es por eso que la compañía futuro coin y red bull anuncian un acuerdo de colaboración para la para los próximos años y bueno y por primera vez una cripto moneda va a aparecer en un automóvil de fórmula 1 y de esta manera se rompe en boca a su responsable marca otro emocionante paso para el desarrollo esta industria y bueno el acuerdo adopta la famosa y tan socorrida más modalidad de multi en multianual y la marca tendrá visibilidad tanto en el monoplaza modelo r de 15 como también en las como también en los trajes anti flama de los pilotos y también en la vestimenta de los miembros de de la escudería y bueno y es por eso que han hecho público se ha hecho público y es por eso que red bull y esta mencionada marca han hecho público el acuerdo alcanzado por el cual la cripto moneda lucirá esta cripto moneda va a lucir va a estar en los monoplazas de del equipo austriaco de la bebida energética y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao